¿Queréis este bigote? ¿Queréis el bigote Dallas? Pues mira, os voy a decir ahora mismo cómo conseguirlo. Para conseguir este objeto tenemos que venirnos aquí, a Tower Defense Simulator. ¡Madre mía de gente que hay aquí! ¡Oye, qué pasa! Aquí en este juego, chavales, vamos a conseguir nuestro nuevo bigotito. Para poder conseguir el nuevo bigotito tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a darle aquí a recompensas. Para conseguir el Dallas Monster, tenemos que conseguir mil maquinillas de aficar. ¿Cómo conseguimos esas maquinillas de aficar? Jugando. Jugando, chavales. ¿Cómo vamos a jugar? Pues muy sencillo. Tenemos que venir aquí, donde pone survival. Este, por ejemplo. Podemos jugar con gente. O sea que podemos jugar con gente y así conseguiremos seguramente las maquinillas de manera más rápida. ¡Venirse, venirse! Tenemos una caja premium. Hay que abrirla, hay que abrirla, hay que abrirla. Vamos a abrir esta caja premium. Ahí, 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 que se vaya abriendo. Ahí lo tenemos. Esa cajita. ¡Ole, ahí! Vamos a jugar a este, para no dificultar. A fundido modo. ¡Venga, dame maquinillas! Vale, las maquinillas no las van a dar conforme vayan muriendo los zombies, ¿vale? Algunos zombies van soltando maquinillas y esas maquinillas tenemos que cogerlas. ¡Dame maquinillas! ¡Dame maquinillas! ¡Eh, maquinillas, maquinillas! ¡Sí! Cuando solte la maquinilla tenemos que acercarnos, por supuesto. ¡Maquinillas! Lo que no sé si las maquinillas son para todos o compartimos. ¡El coche, cómo arrasa! ¡Cómo arrasa el coche, macho! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Arrasa, arrasa! ¡Maquinillas! Bueno, con esta gente vamos a conseguir un montón de oleadas, seguro. ¡Maquinillas! Tenemos que conseguir mil maquinillas, así que vamos a estar aquí bastante tiempo, chavales. ¡Hola! ¡Tenemos aviones y todo, chavales! ¡Madre mía, que tenemos hasta aviones! ¡Sí! ¡Sí! ¡Madre mía, cómo mola jugar con gente! ¡Pero mirad la que tienen aquí montada! Tenemos ya 73 maquinillas. Bueno, madre mía, hasta que lleguemos a la mil vamos a tardar un huevo. No sé si tardaré un par de horas por lo menos. Pero yo lo voy a intentar, ¿eh? Voy a intentar conseguir ese bigotito. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía, qué pedazo de bicho estamos matando ahora, chavales! ¡Estamos con el jefe fundido! ¡Ahí donde la candela, chavales! ¡83 maquinillas! La mínima habrá que jugar 10-12 ronditas. ¡Madre mía, madre mía! ¡Bueno, muere, muere, pero en un momento! A ver si me sueltan maquinillas, por lo menos. ¡Suéltame maquinillas! ¡Mis maquinillas! ¡Hemos triunfado, chavales! Con esta primera oleada he conseguido 83. ¡Hostia, madre mía! ¡Hasta que lleguemos a los mil, chavales! ¡Por vosotros! ¡Por vosotros vamos a llegar a los mil, chavales! ¡Cinco minutos más tarde! ¡Maquinillas de afetar! ¡Maquinillas! ¡Uy, mando a cuatro en un momento! ¡Otro jefe fundido, chavales! ¡Wow, wow, wow! Este no nos lo matamos, ¿eh? ¡No, no! ¡No vamos a ser capaces! ¡Hala, hala! ¡Nos han reventado, nos han reventado! ¡Nos han reventado! ¡Media hora aquí, nos han reventado! Esto va a ser larguillo, ¿eh? Este evento va a ser larguito. A ver si he errado suficiente para comprarme ya el avión. Sí, 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 ya tengo, ya tengo, ya tengo el avioncito. ¡Avioncito! ¡Vente para aquí, vente para aquí! Bueno, chavales, estoy llegando ya casi a la maquinilla número 300. Me queda, me queda mucho más de la mitad, por Dios. Esto, esto es largo, esto es largo. ¡Madre mía! Tenemos aquí el señor Dorjeque X y yo, chavales. Ya me quedan a 200 y pico. Ya solo me quedan 200 y pico cuchillas. El evento es largo, ¿eh? Llevo todo el día. Llevo todo el día aquí grabando esto. ¡Dios! ¿Gigi? ¿Cómo que Gigi? ¿Eso quiere decir que no nos lo pasamos? Hay que intentarlo, hay que intentarlo. ¡Vamos, que podemos, pelota! ¡Vende, vende, vende! Vamos a intentarlo. ¡Pero inténtalo! ¡Alma de cántaro! ¡Bien, bien, 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 bien! Venga, 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 me está abandonando. Mi compañero me está abandonando. Bueno, chavales, me quedan 200 y pico todavía. La tarea está siendo complicada. Bueno, tarea es complicada, no tarea es fácil, pero es muy gustosa de tiempo, ¿eh? Pero bueno, continuaremos, chavales. ¡Continuamos! Ya nos queda, chavales, muy, muy, muy poquito para terminar el evento. Mira, son 953, ya son las cuchillas que tengo. Necesitamos 47 cuchillas. Yo creo que lo conseguiremos, ¿no? Me han dejado solo, me han dejado solito. ¿En este juego qué pasa? ¿Que siempre te dejan solo? Ponedlo en comentarios, chicos, si es difícil jugar con cuatro personas aquí en este juego. ¿Estoy en nivel 15? ¿Es mejor lo que hice niveles en este juego desde que estoy jugando este evento? Solo por un bigote, chavales, solo por un bigote. ¡Matarlo que se escapa! ¡Dios, Dios! ¡Oh, oh, oh, oh! Me estoy dejando todas las cuchillas ahí, madre mía, madre mía. ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Ya, ya, 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 ya lo hemos liado, ya lo hemos liado, lo hemos liado! ¡Uh, estoy a 6! ¡Oh, wow, wow! Ya lo he liado, la he liado, pardísima. ¡Skiberba, dale! Bueno, y me creía yo que sí va a ser la última partida. Me cago, entonces que la gente se está saliendo de las partidas. A ver, a ver si aquí por lo menos nos metemos tres. Y con tres, mejor. No, no te vayas, no te vayas. Me quedan solo 33 cuchillas. Ahora yo creo que sí lo conseguiré, ¿eh? Yo creo que estaba a ser ya la última. La redefinitiva. ¿Y mi compañero? Ah, mira. Acabo de caer ahora mismo. Pero pon algunos, chacho. Quedan nada más que ocho, chicos. Ocho cuchillitas, solo con ocho cuchillitas. Anda, pero si tenemos un DJ aquí con nosotros, vamos amenizando la guerra. ¡Vamos! ¡Tres, chavales, tres! Yo creo que ahora sí, por fin, por fin, chavales. Después de esta terminamos. Pero terminaremos a ver si, por si acaso, con el nuevo compañero conseguimos la victoria. Pero los mil los vamos a conseguir ya. Mira, mira, aquí los tenemos, chicos. ¡Mil tres! Ya tenemos nuestra barbita. ¡Wow! Esto se pone emocionante, ¿eh? ¡Se pone emocionante! Madre mía, es que tengo ya casi mil cuarenta de cuchillas, ¿eh? Me he pasado, me he pasado. ¡Oleada treinta y nueve! Madre mía, el compañero, ¿cómo reparte? ¿Cómo reparte? Última oleada, chavales. Última oleada. ¡Oleada final! Vamos a terminar el vídeo de la manera más épica posible. ¡El jefe fundido! Pues yo creo que nos lo vamos a reventar. ¡Nos lo vamos a reventar, chavales! Me he pillado más de cien cuchillas en esta partida, ¿eh? ¡Muchas gracias, SOS! Vamos a poner más tropas por aquí. Por si acaso. Por si acaso. Pues nos lo reventamos, ¿eh? ¡Lo vamos a machacar! ¡Ah, no! Te vamos a reventar, gampillo. Vamos a ese DJ amenizando la batalla Hasta luego Que bien, no pasa, no pasa, venga, vamos ya Por fin, por fin, chavales, por fin Llevo todo el día Todo el día Para esta recompensa Ya tenemos, chavales, Dallas Mustard Vamos a reclamarlo, ¿no? Sí Ya tenemos nuevo ítem, chavales Ya tenemos, chavales, el bigote Dallas Para nuestro padero A ver, no me lo estoy viendo, eso pesa también para mí A la de una A la de dos Y a la de tres Si no se me ha puesto Un aplauso a esa gente que se suscribe al canal A ver, chavales, no me lo he visto No me lo he visto No sé ni cómo me va a quedar Así que venga, vamos a ver qué tal A la de una A la de dos Y a la de tres Oh, vaya bigotito Vaya bigotito Todo guapo Ha costado, pero lo hemos conseguido Tenemos nuestro bigote Dallas Y nada, chicos, si te ha gustado el vídeo Y te gusta este tipo de contenido Dale like al vídeo ahora mismo Y suscríbete al canal Que es todo gratis Y así, chavales, me despido Hasta el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.